Ay, deja que te pides, ¿quién te pone en el medio? ¿Quién? ¿Quién te pone en el medio? Deja que me entiendes, de la estructura de tus ojos negros Use para quererte, sin los sentidos Sin los sentidos, use para quererte Sin los sentidos, use para quererte Sin los sentidos Sin los sentidos, mira qué mal ha sido el medio Yo he perdido, mira qué mal ha sido el medio Yo he perdido Si los tuviera, otros cinco bonitos Aunque me diera, otros cinco sentidos Si los tuviera Yo he perdido, mira qué mal ha sido el medio Yo he perdido, mira qué mal ha sido el medio hol